Hola, buenas tardes. Vamos a hacer un helado tropical, pero sin azúcar. Para ello le vamos a poner 4 rodajas de piña congelada, medio bote de leche ideal también congelada y un anón de coco congelado y troceado y 5 gramos de edulcorante, de desacarina edulcorante. Aquí está el ruido ahora, voy a ponerlo al 10, un minuto al 10. Y de vez en cuando meteré la espátula para ayudarle a que se haga bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!